La muestra El Ártico se rompe trae la fragilidad del polo norte hasta la ciudad. Con esta exposición se pretende fomentar el pensamiento crítico y sensibilizar sobre un problema medioambiental importante, los efectos del cambio climático en el Ártico y sus consecuencias. Hacer todos estos procesos que se están produciendo en el Ártico y cómo lo están afectando, explicar por qué el Ártico es tan importante a nivel mundial y cómo pueden afectar estos cambios también a todo el planeta. Este sería el primer objetivo y el segundo objetivo es dar a conocer el Ártico, porque es una zona muy desconocida, muy remota, que cuando uno se acerca descubre una realidad muy sorprendente y mucho más rica de lo que se podía pensar. Durante este recorrido interactivo los visitantes conocerán qué es una aurora boreal o las diversas clases de hielo. También se explica cómo se deshacen los casquetes polares y hasta es posible observar el pelo de un oso polar. Esta exposición ha sido organizada por la Obra Social La Caixa en colaboración con la Ciudad Autónoma. En el año solamente se ha inaugurado tres veces a nivel nacional. Es decir, con esto quiero decir que prácticamente todos los años a Melilla traemos eventos como este con todo lo que esto conlleva, no solamente ya por la lejanía que está desde la península, sino todo lo que conlleva de un trabajo que hay detrás importante. La muestra se ubica en la Plaza de las Culturas y estará abierta al público hasta el 17 de junio.